Casio nos ha dado relojes… ¡Bah! Tenemos un acuerdo con Casio. Ahora que le va a decir algo a Piqué es muy probable, pero yo creo, amigos, no sé qué pensáis vosotros. Esto es broma. Esto es cachondeo. No, no, os lo digo en serio. Aquí tienes uno, un Casio, para Ibai. ¿Para mí? Piqué ha escogido la Kings League, rodeado de streamers, para reaccionar a la polémica letra del tema de su expareja. Eh… Casio nos ha dado relojes… ¡Bah! Tenemos un acuerdo con Casio. En el pasado mes de noviembre, el deportista catalán presentaba su nuevo proyecto tras haberse retirado del fútbol. Tras más de dos décadas en este deporte, nació la Kings League, una liga de fútbol 7, en la cual juegan 12 equipos en dos fases regulares de 11 partidos cada una. Cada equipo está presidido por un streamer o un exfutbolista famoso. Entre ellos encontramos a Ibai Llanos, Iker Casillas, Kun Agüero, The Craft o DJ Mario. Son dos las jornadas que se han vivido ya hasta la fecha y pocas horas después de la publicación del tema de Shakira Ibiza Rap, Piqué anunció que reaparecería en el formato con un tuit. El deportista ha empezado conduciendo el formato con normalidad, aunque entre los presidentes de la liga sí había habido risa y alguna referencia hacia el tema. Hasta que el barcelonés ha decidido mostrar su muñeca derecha levantando el brazo y haciendo evidente el reloj marca Casio que llevaba en la muñeca, el cual también llevaba el resto de los invitados. ¿En serio? Toma, mira, aquí tienes uno. Mira, un Casio, ¿vale? Para Ibai. ¿Para mí? ¿Cómo? Para ti, porque tenemos para todos. El Spursito. Piqué ha explicado que se trata de una acción promocional, pero ha hecho un par de comentarios que tienen una interpretación muy evidente. Él comentó, Es un reloj para toda la vida. Es un reloj de p***. En la canción, recordemos que Shakira juega con las marcas Rolex y Casio para compararse con Clara Kía. La ruptura del pasado verano de la pareja ha provocado que la opinión pública analice cada uno de los movimientos de ambos durante estos meses. Las canciones publicadas por Shakira en este tiempo han sido analizadas hasta la extenuación, con los fans de la artista buscando indirectas a su expareja. También Piqué ha tenido el foco encima. Los rumores comenzaron a señalar a una posible infidelidad. Y la posterior relación de Piqué y Kía no ha calmado los ánimos con muchos usuarios. Por ejemplo, a ella la han confundido con una trabajadora de su equipo, la cual apareció en uno de sus directos. Pero al final de cuentas ya lo analizaron y aseguraron que sí se trata de Clara. Varios de los presidentes de los clubs, amigos y compañeros de Piqué, habían reaccionado ya al lanzamiento del tema. Y Bay Llanos, acerca del tema dijo, es mucho beef, pero después escuchando la canción reconoció que era un temazo. Por esa razón en la Kings League no dudaron en mencionar directamente el patrocinio de Casio, gracias a Shakira y su nuevo tema. Kun, ¿por qué entró Casio? Por la canción de Shakira. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.